Doni, muy buenas noches. Buenas noches Hernán, complacido, chego yo de estar con esta orquesta nuevamente en nuestra casa. Hombre, pero mil gracias por ese tributo tan sentido que usted le hace a Elín. Lo resalto porque noté que ustedes tuvieron muy buena amistad con Elín. Hernán, ¿cómo está amigo? Buenas noches. Sí, compartimos cuatro años en la Villa Caracas hoy. Y bueno, son muchas anécdotas con él, una gran persona, gran cantante. Lamentablemente ya no está con nosotros y tenemos que recordarlo con música porque él era muy alegre. Caraqueño, ¿no? Sí, no, él era de Barquisimeto. De Barquisimeto. Pero muy joven se fue a Caracas. De Barquisimeto, donde nació el maracucho Pastor López. Ese mismo es. ¿Cómo le parece que traba lenguas? Doni, sus redes sociales, sus números telefónicos. Claro que sí. Bueno, los números telefónicos de contacto es el 318-828-3711 y el 315-238-5769. Vea, son los dos números. Me dicen del máster que no porque usted tenga la bosta bonita como la de Vicky, pero que repita los números. Pues, ¿por qué? Espera un momentico, le pongo el jingle. Servicio social en Radio Reloj. Vamos a repetir los números telefónicos, la gente de Tony Cheo. 318-828-3711 o el 315-238-5769. Cheo, usted me comentó ahora extra micrófono que los han llamado de dónde, hombre. Bueno, es increíble, de verdad. Nos ha escrito mucha gente de México, de Argentina, a través del programa La Biblioteca de Telemedellín, de Ecuador, de Canadá, de Estados Unidos. Todo el mundo sintonizando la Biblioteca de Telemedellín con la gran orquesta de Cheo y Tony. Bueno, redes sociales. Redes sociales. La gran orquesta de Cheo y Tony por YouTube, Instagram y Facebook. ¿Por dónde?